Hola Aries, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o nuevo en mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor y finanzas para este mes de mayo de 2023 para tu signo. Estoy lista para comenzar con los mensajes, pero primero quiero comentarte que si solo quieres ver una parte de la lectura, como por ejemplo solo quieres ver la parte del amor o solo quieres ver la parte de las finanzas, abajo en los comentarios y también en la descripción del video, ya tienes los enlaces directos para que puedas saltar a esa parte de la lectura si lo prefieres. También me gustaría recordarte como siempre que esto es una lectura general, así que si hay alguno de los mensajes que no encaja con tu situación o que no resuena para ti, mi recomendación es que lo dejes pasar porque probablemente está destinado a otra persona que también está viendo este video. Si quieres hacer una consulta personalizada conmigo o quieres conocer cuáles fueron los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información incluida en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor y las finanzas para este mes de mayo de 2023. Muy bien, Aries, tenemos por aquí la presencia del signo, aparte de tu signo de Aries, puede que algunos de ustedes estén lidiando con otra persona del signo de Aries, o puede que sea un signo de fuego, sagitario, Aries, Leo, o un signo de aire, acuario, libra, Géminis. Te menciono estos signos porque, como estamos viendo la parte sentimental, puede que algunos de ustedes estén lidiando con una persona que tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral, como el sol, la luna o el ascendente. Utilízalo si resuena únicamente como una confirmación adicional. Muy bien, Aries, hay una situación interesante aquí para el mes de mayo para ti. Y siento que algunas personas de este signo han estado en las últimas semanas o en los últimos meses, quizás tomaron la decisión de o terminar una relación o abandonar una conexión con una persona que te dabas cuenta de que no estaban en la misma página o que no querían las mismas cosas o que de repente no tienen el mismo nivel de madurez y la madurez puede ser emocional o puede ser, ¿sabes?, una persona que no ha tenido tantas experiencias de vida como las que has tenido tú. Aries O, o sea, como que no buscan las mismas cosas. De repente una de las dos personas buscaba algo más de diversión o algo más casual y tú de repente estabas en otra página o viceversa. Toma la lectura según resuene para ti. Porque los guías me muestran la carta de madurez en la energía del mes y el 10 de copas invertido en la energía del mes. Entonces esto me estaría indicando que, además de la reina de espadas, me estaría indicando que muchos de ustedes están tomando una postura en el mes de mayo de no conformarse con algo que no te llena o no te satisface, no te hace feliz o con una persona con la cual no puedes crecer, Aries. Como una persona con la que no ves futuro o una persona que no vea futuro contigo. O sea, es como sacar de tu vida y cortar de tu vida personas que o no saben lo que quieren o no saben para dónde van o tienen inseguridades o peor aún, que tienen necesidad de que las cosas sean a su manera y que si no son a su manera, no son de ninguna manera. Me sale la energía del emperador, pero me sale invertida. Entonces siento que eso podría estar indicando que para algunos de ustedes han estado lidiando con una persona con esas características o que tiene una necesidad de que las cosas sean a su manera para poder estar contigo o es una persona que de repente no busca brindarte una estabilidad o no busca brindarte una relación sólida, estable a largo plazo, construir quizás algo juntos, un futuro juntos o quiere caminar en la misma dirección que quieres caminar tú y tú consciente de esto o consciente de que a esta persona quizás le falta madurar, le falta crecer o le falta ver las relaciones desde otra perspectiva porque obviamente una relación en la que las cosas se tienen que hacer a la manera de una de las dos personas nada más es muy difícil que funcione a largo plazo. O sea, no es imposible, pero requiere de que la persona, sabes, no, no, o sea, yo creo que una relación es de dos, honestamente, o sea, no me voy a confundir, yo creo que una relación es de dos y ambas personas tienen que encontrar un equilibrio en la relación para que funcione y cuando hay desacuerdos porque no, sabes, al final no somos todos gemelos y tal y que queremos lo mismo y buscamos lo mismo ni estamos al mismo nivel de experiencia o de madurez, obviamente va a haber alguna diferencia en algún momento en la relación y en los momentos de diferencia pues se trabaja en conjunto para solucionar esas diferencias y a veces hay que hacer sacrificios, ¿no? y a veces te sacrificas tú y en otra oportunidad con otra situación se tiene que sacrificar la otra persona y así se va encontrando poco a poco un balance y un equilibrio en la conexión para que ambas personas se sientan bien y a gusto y la relación se fortalezca. Pero cuando estás lidiando con una persona que no ve tu punto de vista, que no quiere, que como dije, siempre quiere que las cosas se hagan a su manera, que no es empática contigo, que quizás no le importa cómo te sientes o lo que tú quieres o cómo sus acciones te afectan, pues es muy difícil construir a largo plazo una relación con esas características. Hay un comentario que me está mostrando los guías de que no todo el mundo está lidiando con una persona así, sino que a veces algunas personas que están aquí en esta lectura, no todas, pero a veces algunas personas que están en esta lectura tienen esta tendencia de querer que las cosas sean a la manera de ustedes y no toman en consideración cómo sus acciones y sus palabras afectan a la persona que es importante para ti. Así que, por favor, Arias, toma ese mensaje como resuene para ti, porque puede ser viceversa. Puede ser que algunos de ustedes estén lidiando con una persona que es inflexible y que no te acompaña en lo que se requiere para hacer una relación funcionar, como puede ser que algunos de ustedes están como muy inflexibles a la hora de... de no cubrir las necesidades, pero tratar de encontrar un punto medio entre las necesidades que puede tener la persona que te gusta o tu pareja versus las que puedes tener tú y encontrar ese punto medio y hacerlo funcionar, ¿ok? Así que tómalo según resuene. Pero para la mayoría, honestamente, me sale el mensaje de que es la persona que tienes en tu mente o la persona que te gusta, la persona que te trae, o quizás una persona en la que estás en una relación en estos momentos quien tiene esta postura inflexible de que si no quieres estar... O sea, como que puede que les diga incluso eso. Si no quieres estar conmigo o si no te gusta, ya te puedes ir, ¿no? Entonces, y siento que algunos de ustedes sí tomaron esa decisión de, o sea, ok, me voy, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa? Y esto me encanta, porque veo una energía aquí de la reina de bastos y siento que esto es tu energía, Aries, es como que sí, o sea, porque yo me tendría que conformar con estar en una relación donde una persona o no me valora o es como que si no hago las cosas a su manera entonces, ¿sabes? Ahí está la puerta y te puedes ir, ok, me voy, ¿sabes? Es como una postura de, ok, está bien, me voy, porque obviamente esto no es lo que quiero o esto no es lo que busco o esto no me llena o esto no me hace feliz y por nada del mundo voy a estar haciendo todo el trabajo en esta relación o por nada del mundo, ¿sabes? Voy a sacrificar mi valor o lo que yo creo que me merezco porque yo siento que muchos de ustedes tienen un concepto muy saludable de ustedes mismos Aries, de donde se sienten, ¿sabes? Ustedes se sienten bien consigo mismos, tienen buena autoestima la mayoría, ¿no? Obviamente no todos, hay momentos también en los que nuestra autoestima fluctúa porque, bueno, de repente no nos sentimos tan bien todos los días con nosotros mismos o sentimos que no, o con nuestra apariencia, de repente criticamos nuestra apariencia dependiendo de diversos factores, ¿no? O sea, infinitos Pero siento que la mayoría de las personas de este grupo que están viendo este horóscopo se sienten relativamente bien con ustedes mismos y sienten que lo que ustedes traen a la mesa vale mucho Entonces, ¿por qué te tendrías que conformar con una persona que está en una postura increíblemente inflexible y no quiere dar su 50% porque está acostumbrada a que todo el mundo gire a su alrededor y que las cosas sean a su manera? O sea, eso no va contigo y no creo que es algo que le quieres enseñar a esta persona y puede que a través de ti esta persona tenga que aprender a madurar en ese aspecto y la única forma como puede madurar en ese aspecto es, o sea, obviamente retirándote de la ecuación, Arias porque no se trata de jugar con los miedos de la persona o las inseguridades de la persona haciendo que seas tú quien, como que, ah bueno, no quieres hacer las cosas, sabes no quieres ayudar o colaborar en esta conexión, o sea, bueno, yo me voy como para tratar de conseguir que la persona cambie haciendo amenazas de que te vas a ir si no cambias, sabes eso tampoco es sano porque volverías a caer en lo mismo que está caída esta persona de repente puede que algunos de ustedes tengan esta dinámica donde están ambos reflejándose porque ambos tienen la misma característica pero se manifiesta de formas diferentes quizás uno de los dos dice, no, o sea, las cosas a mi manera o de ninguna manera y de repente la otra persona en la conexión está como una energía de, bueno, me voy a ir porque no quieres hacer las cosas a mi manera, ojo con eso porque puede ser un reflejo, Arias para algunos de ustedes de que realmente reflexionen y vean si es algo que tengo que mejorar de mí porque si tú te quieres ir de una relación porque sientes que no te están dando el 50% de tu pareja no te está dando su 50%, es válido irte porque sientes que te mereces a una persona que sí te dé ese 50% que tú quieres dar, pero si lo estás haciendo para controlar las acciones de la persona es como que, bueno, te abandono entonces y, sabes, volverías a caer en lo mismo que está haciendo esta persona o sea, y estarías encontrándote prácticamente con tu espejo donde de una forma te está reflejando cómo tú también actúas en una relación y por qué atraes personas con esas características a tu vida, ¿ok? tómalo como reflexión porque de repente algunos de ustedes nunca lo habían visto de esa manera y puede ser que eso sea un patrón que se está repitiendo en sus vidas y pueden entender un poco más por qué les está pasando pero bueno, este mes te brinda la oportunidad o el desafío es en la energía de la luna invertida el desafío, cuando la luna está invertida, representa que emocionalmente estamos muy confundidos y no sabemos qué queremos o cómo nos sentimos, nos cuesta conectar con nuestras emociones para poder saber qué es lo que queremos, ¿ok? entonces puede ser que en esta situación en particular tus emociones están encontradas porque por una parte sientes quizás que esta persona es muy importante para ti, es especial para ti pero por otra parte tampoco te encaja completamente en la relación o cómo te trata o cómo es contigo o cómo van las cosas entre ustedes dos entonces es como sentimientos encontrados porque esta persona sientes cosas por ella o es importante para ti pero también te sientes insatisfecha para algunos de ustedes en esta relación entonces ese es el desafío el desafío es conectar con nuestro interior en este mes y poder identificar o poder traer claridad a cómo realmente me siento qué realmente es lo que quiero, qué es realmente lo que busco y conectar con mi emoción algunos de ustedes han estado reprimiendo sus emociones y por eso les cuesta identificar cómo me siento o sea, porque si reprimes constantemente cómo te sientes pues obviamente va a llegar un punto en que ya no vas a sentir tus emociones de la misma manera entonces tienes que trabajar en sentarte, en meditar, en conversar contigo y identificar cómo te sientes el consejo en este mes para ti Aries es sigue trabajando en fortalecer toda tu estima en creer en ti, en tu seguridad en ti misma o sea, es un mes que te brinda la oportunidad de empezar a salir más de comprarte, sabes, ropa nueva, sentirte sexy o sea, la oportunidad que te brinda este mes o el consejo que te envían tus guías en este mes es trabaja en fortalecer tu seguridad en ti misma o tu seguridad en ti mismo y en esa confianza, en esa sensualidad, en esa sexualidad que tú tienes pero que a veces porque las cosas no te salen como tú esperas en una relación sentimental dudas de que lo tengas, entonces es como seguir trabajando esa parte y en el fondo del mazo también tenemos la energía del 7 bastos invertido como consejo que estaría indicando que también hay que trabajar en este mes la parte de no ser tan cerrada, de no aislarte del mundo o sea, cuando te sientes mal, sabes, también deja a personas que son importantes para ti entrar expresales cómo te sientes, ábrete un poco más sabes que las personas, si estás pasando por una situación difícil las personas de tu entorno no son adivinas para saber que estás bien o que estás mal y si los aíslas a todos no te pueden ayudar entonces también comparte lo que te pasa para que puedas darles la oportunidad a las personas que son importantes para ti y demostrarte que están allí para ti eso para la parte sentimental, vamos a ver la parte de las finanzas, el trabajo cómo te va a ir en el mes de mayo para ti Aries, qué te quieren decir tus guías tenemos por aquí la energía de alimentos puros hay un mensaje aquí de que puede ser hay un tema de salud para muchas de las personas del signo Aries es lo que me están mostrando los guías no sé si es que tienes problemas de salud en cuanto a tu alimentación Aries no está satisfecha con tu cuerpo algunos de ustedes tienen sobrepeso algunos de ustedes no es sobrepeso sino que sienten que están por debajo del peso normal o les gustaría estar un poco más en forma hay un tema con la alimentación que el mes de mayo te permite corregir y siento que es importante o está saliendo la parte de finanzas y carreras porque puede ser algo que te está afectando a nivel laboral en el sentido de que quizás no tienes la energía suficiente para responder a todas las actividades y todos los compromisos y todas las responsabilidades que tienes en el mes entonces te están pidiendo que observes un poco más de cerca los alimentos que estás consumiendo las personas de las que te estás rodeando porque puede que tengas un déficit de energía este mes justamente porque te faltan o los nutrientes o te falta que necesitas que necesita tu cuerpo o te falta o de repente no es suficiente o sea lo que estás haciendo en estos momentos para cumplir tus objetivos tenemos en el fondo del mazo tenemos la energía del 2 de pentáculos ok finanzas y carrera puede que en este mes se te presente la posibilidad o sea hay una toma de decisión estás en un momento de tu vida en este mes de mayo en cuanto a laboral en cuanto a lo laboral en donde puedes tomar dos decisiones y las decisiones se pueden manifestar de muchas formas estamos hablando del tema laboral así que esto puede estar implicando un cambio pensar en un cambio de empleo si debo cambiar o no debo cambiar de empleo en estos momentos si debo buscar otro sitio si me debo dedicar a otra cosa si debo empezar un nuevo proyecto o sea hay como una energía de indecisión sobre si debo escoger una dirección diferente y siento que hay indecisión o sea no es una es algo que estás pensando debería quizás buscar trabajo en otro lugar o cambiar de profesión o hacer algo distinto pero no es algo que tú realmente tienes claro en estos momentos si es buen momento o si lo debes hacer o no y puede que tengas dudas porque justamente no no sabes si te va a dar los resultados que esperas los guías me están diciendo con energía de la reina de espadas que hay una necesidad en este mes para ti Aries de de tener sabes la mente muy clara cuando tomas decisiones o sea porque puede que esté fallando la parte de que a veces te despiertas de una manera o sea queriendo algo y al día siguiente te despiertas de otra manera y quieres otra cosa entonces para empezar un nuevo proyecto o para atraer una mayor estabilidad financiera es importante tener las cosas claras de qué es lo que se quiere para que puedas caminar en esa dirección si no sabes qué es lo que quieres no vas a sabes cómo empiezas algo no puedes y esto se trata de nuevos comienzos porque me muestran la sota de pentáculos entonces si hay algo en ti que te está diciendo una voz interior que te está llamando a una dirección diferente o que quieres explorar un camino distinto o que quieres comenzar algo nuevo o que no te sientes completamente satisfecha con lo que estás haciendo en estos momentos tus guías te están pidiendo que escuches a esa voz y escucha tu intuición y no la ignores porque ese dos de pentáculos puede estar indicando que a veces como que no estás convencida con lo que estás haciendo o dónde estás pero como que de repente no tienes otra opción en estos momentos o no hay nada más en el panorama y es como que bueno mientras tanto ignoro ese sentimiento y continúo adelante porque haciendo lo que estoy haciendo porque al final aunque no soy feliz tampoco tengo claro cuál es la dirección en la que quiero ir entonces los guías te están diciendo que este mes te brinda la oportunidad si la quieres tomar y si lo haces Aries porque no es una oportunidad la energía está disponible pero luego hay una parte donde tú tienes que tomar acción para que se puedan concretar esos objetivos la energía está disponible para que tú te aclares en qué es lo que quieres y que empieces en un camino nuevo si así lo sientes y es lo que te está pidiendo tu voz interior pero de nuevo se requiere claridad y se requiere observar aquellas cosas que no quieres observar porque no son cómodas porque de repente si no te sientes bien en lo que estás haciendo ahora mismo obviamente sentarme y pensar qué es lo que quiero hacer ahora no es cómodo pero piénsalo de esta manera mientras no lo hagas vas a seguir posponiéndolo inevitable o sea va a llegar un punto en que lo vas a tener que hacer sí o no y sabes si no lo haces sigues perdiendo tiempo en una situación y alargando una situación donde de repente no te hace feliz o no te llena en cambio si te aclaras te sientas y empiezas a ver qué es lo que quieres hacer o buscar qué es lo que quieres hacer ya estás siendo un agente de cambio estás generando cambio en tu vida y la oportunidad de un nuevo inicio ok vamos a ver el mensaje de la carta de alimentos puros dice cuando te nutres con una saludable dieta ecológica aumentas tus niveles tus niveles de energía y tu capacidad de centrarte esto te lleva automáticamente a ser más eficiente a tener mejores ideas y una violación superior lo que trae oportunidades de oro y provechosas relaciones ah ok entiendo lo del mensaje de alimentos y por qué se relaciona con el tema de laboral y de finanzas puede que algunos de ustedes se sientan muy agotados aries no tienen energía para nada entonces es como muy difícil sienten que están drenados y hay un mensaje para algunos de ustedes de que revisen la alimentación que llevan porque puede que te falten nutrientes aries para algunos de ustedes que se sienten muy cansados que no están alimentándose correctamente o no están alimentándose lo suficiente y esto les está afectando en sus niveles de energía que también está afectando a su vez en el rendimiento que tienen en el trabajo y en las finanzas y por eso también es más difícil saber lo que quieres porque si tu cuerpo no tiene los nutrientes necesarios para funcionar pues vas a estar tu cuerpo va a estar funcionando a la mitad de su capacidad o sea no va a rendir para absolutamente nada pero puedes mejorar eso mejorando tu alimentación ¿ok? Bueno Arias estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho en el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy espero verte muy pronto en un próximo video bye chau Gracias por ver el video.